Bienvenidos de nuevo al corazón de mi hogar, que es mi cocina. Es un placer para nosotras estar con ustedes de nuevo y compartir una receta más. Hoy tenemos unos deliciosos chicharrones aquí, miren, a ver si nos alcanzan. Muy poquito. Miren, muy poquito. Libre de cuatro onzas hay ahí. Esos chicharrones los vamos a preparar con una salsita deliciosa que nos queda muy fácil de prepararlo y muy deliciosa. Solo tres papitas tengo, es lo único que vamos a utilizar para esta comida. Tres papas. Sí, porque lo vamos a hacer en cuadritos. No tengo más. Hoy es viernes, hoy es día de mercado. Bueno, al menos aquí es viernes, mi día de mercado. Y hoy estoy sin reservas y dije, bueno, ¿qué vamos a cocinar? Pues tengo estos chicharrones y la salsita, pues eso vamos a comer. Tenemos que darnos nosotras mismas, ingeniernos, qué vamos a preparar para nuestra familia con lo que haya. Si lo preparamos bien y con mucho cariño, aunque la familia no quiera, pero nosotros ya lo hicimos. Se ríe la abuelita. Muy bien. Y vamos a poner a cocer esos chicharrones en esta cascarita. Cascarita. Esta es para la abuelita. Es la favorita de la abuelita. La favorita. Vamos a agregar los chicharrones aquí en esta abuelita y le vamos a poner abuelita para que se cozan. Y por aparte, pues voy a cocer la salsa en otra abuelita también. Muy bien. Vamos a ver la preparación. Muy bien. Aquí voy a poner los chicharrones. Le voy a agregar el agua. Aquí ya tengo agua yo caliente. Y lo vamos a poner a cocer. Se pueden cocer juntos los tomates con los chicharrones. Lo único que a veces el tomate se deshace, se despliega la cáscara. Entonces mejor, si queremos los chicharrones así sueltos y bien bonitos, mejor aparte. Y aparte la salsa. Aquí tenemos ya el tomate. Le vamos a poner agüita, no mucha, porque queremos una salsa espesita. Vamos a ponerle unas pimientas chapas o pimienta chapa, como ustedes la conocen. ¡Ay! Y le vamos a agregar... Le vamos a poner sal, no mucha. Y vamos a agregarle la mitad de este pimiento. No hay cuchillo, pues ya lo reventamos aquí. Sin semillas. Sin semillas. Sin semillas. Y le vamos a poner dos dientes de ajo, que creo que se me extravió. Ay, yo ya me está perdiendo usted el material. Ah, la bonita Paula los agarró. ¿Qué se hicieron los ajos? Yo no los agarré. Se quedó ya de hecho y todo. No, madre. No. Y ese me hace que usted me los palanqueó. No. Vale. ¿Segura que no lo ha echado? No, no. Sí, solo agregué los... Miren. Sí. Solo puse los tomates, pero... Se perdieron. Se quedaron. Se... Volaron. Bueno. Muy bien, le vamos a poner dos dientecitos de ajo. De ajo, ay no. Y que hierve. Igual a este le vamos a agregar otro poquito más de agua a que cubra el chicharroncito y que hierva por unos minutos. Muy bien, vamos a utilizar estas tres únicas papitas que tengo, las vamos a hacer en cuadritos para agregarle a la salsa. Si no les gusta la papa, pues no le agregan papa, pero les comento que la papita y la salsita y los chicharrones nos quedan muy deliciosos. Entonces, para que nos rindan, lo vamos a hacer en cuadros no tan grandes. Porque no hay más papas. No hay más papas. Bye. Ahí estamos. Mejor fritas de una vez. Ay, qué ricas fritas. Entonces, por hacer las fritas me quedé sin papas. Hasta ahí. Miren, miren cómo queda. Aunque sea así para decorar. Muy bien, aquí ya tengo, ya puse la olla aquí con un poquito de aceite. Vamos a dejarle caer unas hojitas de laurel para que le dé sabor. No se lo agregamos a la salsa porque nos da más sabor freírlo y luego dejarle caer la salsa. Y aquí tenemos tomillo. Lo vamos a freír un poquito en lo que licuamos la salsa. Y, pues aquí ya tengo yo los chicharrones fuera, miren. Ya están bien cocidos, los saqué de la olla. Y aquí en esta misma olla, pues vamos a freír estos ingredientes. Aquí tengo un poquito de chile, pimiento y un poquito de cebolla. También picadito y lo vamos a freír para que le dé sabor a la salsa. Oigan, en lo que esto se fríe vamos a licuar nuestra salsita. Muy bien, vamos a agregar lo que cocimos aquí y lo vamos a licuar. ¿El ajo también? Todo. El ajo, el chile de pimiento y los tomates. Esto ya está bien frito y va a estar que chí. Eso, ahí está bien. Vamos a dejar que hierva un ratito y le vamos a dejar caer las cascaritas. Y le vamos a quitar esto porque esta escubita ya no, ya soltó el sabor. Ahí está. Ahí está, que sigue hirviendo. Muy bien, vamos a ir, vamos agregando los chicharrones. Miren cómo quedaron bien cociditos. Uy, esto está caliente. Para que hiervan ahí y tomen el sabor a la salsa también. Y también vamos a vaciarlos mejor porque no se están quietos. Y también aquí tengo ya, ¿dónde se fue? Como pierdo todo aquí. Las papitas también, las que cocimos ya en cuadritos, miren. Vamos a agregarlo. Y vamos a dejarlo aquí que hierva ya solo por cinco minutos. Y vamos a servir. Ahí está, miren, qué delicia. ¿No se te antoja? Sí. Es que lo pienso. Los chicharrones te gustan más crudos, ¿verdad? Me gustan más crudos. Y carnitas. Y la salsa de tomate no me gusta. Ah, pero mira que así con esto, sigue así. Vamos a ver. Vamos a ver, dijeron ciego. Muy bien, y ahora sí vamos a servir. Yo tengo aquí un poquito de arroz. Lo voy a agregar y vamos a ponerle este pedacitito de chicharrones. Es del de la abuela. Es del de la abuelita, miren. Una delicia. Muy bien, así nos quedó esta deliciosa receta. Espero que lo compartan, que se suscriban al canal. Y que le den manita arriba. Bendiciones. Adiós, Dios los bendiga. ¿Está rico o no? Está rico. Está rico, está rico. Recuerden comprar esos chicharrones con... ¿Cómo se llamaba el sueño? Pueden comprar esos deliciosos chicharrones con Ani. Está terminando la nueva carretera, la nueva calle de cemento por Telmaquistán. Ahí está empezando el caminito de tierra y dice, carnitas y chicharrones. Tiene una frase muy bonita que dice, ya no cocine más. Lleve sus carnitas y chicharrones. Ahí pueden encontrar esos deliciosos chicharrones. Bendiciones. Déjame.